El Gobierno de la Tarde y toda la programación de la Z101 le da la oportunidad a los candidatos para presentar propuestas para que la gente conozca y vote informado. En este momento tenemos a Luis Lizardo, que también es candidato a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y por el PRSD. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa. Soy un fiel oyente. Dos motivos me hacen un fiel oyente. Primero, me gusta el programa de ustedes. Y segundo, que es la hora del embotellamiento, donde tengo que durar un par de horas en el vehículo y me entretengo con sus diferentes comentarios, diferentes opiniones. La hora del tapón. Exactamente. ¿Cómo puede ayudarnos precisamente desde una regiduría, desde un puesto de concejal, a por qué no ayudar a promover soluciones precisamente para, por ejemplo, en ese caso, el tema del tránsito en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional específico? Sí, bueno, antes me precedió un regidor actual y creo que lleva ya dos periodos, y va un tercero que es una persona muy respetada. Pero creo que él tiene una equivocación y es que sí se pueden iniciar unos trabajos para que el tránsito tenga mayor flujo vehicular. El arreglo, sí, un cambio del tránsito que grandes ciudades no han podido desaparecer, ciudades como Manhattan, ciudades como París, no lo vamos a solucionar, pero podemos mejorar mucho a como existe actualmente, ya que la diferencia de vehículos que tenemos nosotros con esas grandes ciudades es millonaria en cantidad de vehículos. Sus propuestas, señor Isabel. Sí, entonces quiero ir directamente a una de mis propuestas, que es la del tránsito. Yo digo que se debe iniciar primero con los ya establecidos estudios que dicen que varias de las grandes avenidas aquí deben ser de una sola vía. Inclusive nuestro, uno de nuestros nuevos apoyos en el PRM con Carolina Mejía de Alcaldesa es Hugo Veras, que él plantea esa propuesta y nosotros la hemos tomado y la tomamos desde que era candidato él por otro partido. La otra parte que se ha establecido y que se ha hablado es de que los semáforos deben ser los que controlan el tránsito, pero en base a semáforos más modernizados y que sean controlados desde torres de control como las que existen para avisarles a los AME ahora, perdón, ya no hay AME, a los DGC actualmente, pero eso no hay que llamar a un oficial para hacerlo. Con la tecnología del siglo XXI, una torre de control puede fácilmente cambiar el orden de un semáforo en un momento determinado, pero fuera de ese momento de emergencia que no sea necesario, estos semáforos pueden ser, como son en grandes ciudades, automatizado y con cambio de horario según la sincronización del momento. Otro punto, y lo ha planteado nuestra candidata a alcaldesa, Carolina Mejía, es el asunto de los parqueos. El tránsito no va a mejorar si nos parqueamos a ambos lados de las calles por falta de espacio. Está claro que debemos mejorar el sistema de parqueo, pero no estamos hablando de buscar espacios donde parquea 100 vehículos. La ciudad no tiene tanto espacio. Estamos hablando de buscar espacios donde se puedan construir parqueos que se llaman los parqueos metálicos, que son parqueos inteligentes, que pueden parcar hacia arriba hasta 200 vehículos en un espacio donde anteriormente en la Macabrián 15 o 20. Estos parqueos se pondrían en las zonas de mayor concentración y de mayor problema de tránsito. Todas estas propuestas combinadas, claro, con la ayuda de la DGC y del Intran, pueden ayudar a que la ciudad de Santo Domingo Distrito Nacional haya mejor flujo del tránsito, ya en combinación con otras medidas que hay que tomar. Una de las medidas que más nos ha llamado la atención, yo soy candidato a regidor de 37, que vamos a ver cuando termine las elecciones, de 37 regidores. Una de las propuestas que yo más énfasis he hecho es la de los, la cumplimiento de la ley 248-12, que establece que las alcaldías tienen que crear refugios para los animales callejeros. Esta meta ya de por sí, David Collado la inició, pero no se pudo cumplir en este periodo. Y vamos a hacer que se cumpla, vamos a lograr que existan estos refugios de animales, vamos a ser el mejor y más moderno que haya en todo el país y vamos a crear un presupuesto para los refugios ya existentes. Entiéndase que hay varias ONG que se han encargado de hacer refugio y viven del apoyo constante de buenas personas, reciban y sean parte del presupuesto de esta ley y de esta próxima alcaldía de Carolina Mejía. Esto va a ser una realidad, contamos con el apoyo de la alcaldesa, contamos con el apoyo de varios regidores y vamos a hacer lo posible para que no solamente sea el mejor, sino que sea una realidad. Tenemos 30 segundos para su... Preguntarle qué número tiene usted en la boleta. Sí, yo soy en la boleta el número 12. Como todo el mundo ya ha ido viendo, hay que entrar votando por el partido, luego se vota por el... elige, se confirma la alcaldesa. Y al entrar a la boleta de los regidores, podrán encontrar a Luis Lizardo en el número 12. En el caso de Luis, es candidato en la boleta del PRM, en una alianza con el partido Batuí de Cannes, con el partido que hoy preside nuestro buen amigo Luis Miguel de Cannes, pero recordarle a la gente que es el partido del Toro Negro, que es el partido de una alianza importante, histórica, de principios, que sustenta un voto ideológico muy, muy fuerte, que ojalá todos los que sean del Toro puedan marcar tu cara y con eso potencializar al Toro como partido también. Así que un saludo a Luis Miguel de Cannes contigo también. Muchas gracias. Y finalmente, su mensaje para sus votantes. Bueno, nosotros, y gracias por la introducción al Partido Revolucionario Socialdemócrata, un partido que fue creado bajo la intención y la moral de que las cosas deben mejorar y de que una persona no se puede eternizar en el poder, la no reelección. Por lo tanto, desde hoy les digo, ¿qué es lo que yo ofrezco? Ofrezco moral, ofrezco diferencia. Yo soy médico, soy pediatra y soy una persona de palabra. Y todo lo que he dicho es porque lo creo y si apoyo y si soy parte de una boleta es porque creo que se puede hacer la diferencia. Bien, gracias y suerte además, al igual que se lo hemos deseado a los demás. Bueno, pues gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.